i sale sale que dicen mis amigos y estaba que es un saludo para toda esa bandita de ita biker sale pues miren bandita pues bienvenidos a un nuevo vídeo bandita de ita biker ahora estamos con una motito vento a tus 150 sale ahora que creen mandita miren uno les trajo el dueño porque dice que iba y que de repente le dejó de caminar entonces este vídeo va a tratar a ver por qué dejó de caminar bandita a ver qué es lo que se dañó si nada más fue su banda rodillo sus pastas de globo y vamos a checar todo eso no vamos a ver qué tipo de banda lleva si lleva 188 35 si llevo una 7 43 vamos a ver qué onda no entonces ahorita para empezar bandita miren lo primerito pues vamos a empezar a desarmar vamos a quitar lo que es este tornillo que es uno de 10 milímetros vamos a quitar el filtro de aire dale y vamos a quitar todos estos tornillos de 8 milímetros con un ladito de 8 milímetros sale entonces déjenme hacer eso miren aquí les falta todo esto grafitas es que se ve como que quisieron adaptarle unos como posapiés y pasaron a dañar ahí todo esto miren como aquí miren cómo está todo esto de hecho me parece que ya nos habían traído esta motito tenemos un vídeo que le hicimos con una afinación o no sé de qué trato pero que sí me parece que fue afinación sale bandita entonces ahorita vamos a ver a ver qué onda porque se dañó porque dejó de caminar seguramente fue su bandita vamos a checar rodillos pastas todo eso y yo como cambio la bandita es algo muy sencillo muy fácil sale me parece que 743 es chiquita esta tapita como la x 125 sale bandita porque el 835 son las más grandes la de 150 la w de ese todas esas pero este es una dimensión chiquita mire vale la chiquita sale bandita pues entonces de eso va a tratar este videíto y pues regresamos y así continuamos sale regresamos miren bandita estoy quitando el último tornillo de aquí abajo sale ahí está miren es un larguito sale tanto este de aquí y este son largos estos dos son los más largos lleva ocho tornillos sale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tornillos ahora que más bandita ahora pues ya vamos a darle aquí unos borracitos con un martillo de goma bandita sale 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 miren vamos a darle aquí unos trancas y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene miren 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 mandita vamos a quitar esto esto ustedes les Brussels ustedes los que tengo esto estas bien madrote ahí están miren 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 credits sí fue la banda banda todo lo que se dañó vale ¿vale? fue toda la bandita miren 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 maldita tengan cuidado con este buje miren este este es este va aquí miren que va aquí pero esto vemos que está como muy abocardado y esto sale mire maldita pues aquí vemos todo lo que es el sistema de close bandita sale de transmisión todo ahorita les explico miren este es el cloche ok esto ahorita lo vamos a quitar porque miren para poder quitar todo esto todo esto bandita sale ahorita vamos a quitarlo ya saben cómo se quita esto con una varilla que tengo por ahí y con una llave de cruz se quita esto o si no de lo contrario con una pistola eléctrica o una pistola de aire de presión sale de bulón el variador siempre tienen que checar el variador bandita cuando hay gente que llega a cambiar las bandas y no no se no se se percatan en esto y aquí y por ejemplo los rodillos se salen de su posición en estos banditas los rodillos se llegan a salir de su posición y miren aquí por ejemplo en este caso están están se salieron de su posición sale entonces esto está salido esto tiene que estar bien 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 acomodadito los rodillos hay gente que cambia la banda nada más así y chin se les vuelve a tronar rápido o incluso ni camina sale miren aquí toda la bandita todo roto bandita entonces ahorita lo que vamos a hacer déjenme quitar lo que es esto miren dejen les muestro lo voy a hacer con mi herramienta que yo fabriqué bandita permítanme miren bandita esta herramienta yo la fabrique es un cacho de varilla le solde aquí dos tornillos test para que entrar aquí y pues poder quitar eso sale nada más así miren fíjense si se ve ahí hay una bandita ahí vamos a ver también si se ve ahí sí verdad yo en realidad yo como le hago bandita algo muy fácil muy sencillo ya vieron o de lo contrario con su pistola neumática no o de aire bueno de la tuerquita y una con la nota salen miren bandita aquí ya quitamos todo esto para poder quitar bien bien lo que es la la bandita no miren qué vemos la mitad aquí sus pastas están buenas todavía todavía están buenas aún aquí si tienen como la mitad de vida miren sale ahorita vamos a darle todo es una limpiadita sale bandita vamos a quitar esto déjenme quitarle bien 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 toda estos cachos de banda bandita vale déjenme quitar esto bandita y regreso con ustedes sale pues regresamos así continuamos ahí está bandita miren este sí la verdad sí lo quito con la pistolita porque luego si hay una llavecita que es esta miren si se ve si va ahí están la bandita ahí está llavecita que igual se pone aquí y se quita pero luego sí como que está ahí uno un poquito sufriendo sale miren bandita es lo que yo aquí les digo que miren como ahora sí perdón tantito miren bandita como es lo que les digo que se sale aquí los rodillos esto está pero bien chispado bandita miren miren si se ven si va permítenme dejo cómodo esto ahí está ahí se ve bien miren bandita es lo que les digo de los rodillitos ahí está miren 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 bandita como es lo que les digo que como se salen de su lugar sale normalmente cuando se llega a tronar una banda siempre pasa esto sale pues se salen de su lugar pero miren que vemos bandita ya estos rodillos ya se ven cuadrados no ya se ven ya están pero bien cuadrados y miren este no inventen maldita miren todos en realidad pues todos están ya dañados miren si se ve si entonces pues vamos a cambiar igual esto miren no inventen todos todos miren miren por qué pasa esto es lo normal del desgaste de ahora miren aquí vemos el buje bien bien oxidado miren todo esto bien oxidado bandita quién sabe por qué bien oxidado todo miren bien feo todo esto miren esto bien oxidado ahorita vamos a dejar todo esto bien padre entonces yo les recomiendo que normalmente háganle un mantenimiento a todo esto igual como cada dos dos o tres meses hitos bandita aceite en sus rodillos aceite en su club es todo eso sale bandita ahorita pues vamos a lavar todo esto en perfecto estado perdón vamos a lavar todo esto bandita vamos a poner rodillitos nuevos y pues vamos a limpiar bien bonito no miren miren bandita todo esto vamos a lavar todo esto bien padre a darle una chañadita una sopleteada a presión sale para que quede bien padrísimo y vamos por la bandita si la banda es de las chiquitas bandita miren casi es una ahora sí que una mano mía aquí sale miren entonces es una banda 743 es una medida 743 sale bandita vamos por la bandita y ahorita la instalamos sale y vamos a darle una lavadita a todo esto bien padre como yo lo hago bandita con la pistola de aire a presión todo esto bien padre y lo aceitamos y todo sale y pues ya ahorita les muestro como pongo yo las bandas sale bandita pues ahorita regresamos y así continuamos sale regresamos y pues miren bandita y ahí está sale ahí está ya bien lavadito ya bien limpiecito todo bandita ahora pues aquí ya tenemos todo miren igual lavadito ya limpiecito todo bandita vamos a ponerle los rodillitos pues vamos a empezar a armar no vamos a empezar a armar miren como se arma esto bandita esto es muy fácil miren ustedes van a ir poniendo los rodillitos aquí sale en sus cañitos aquí en sus aberturitas bandita miren sale después de eso que sigue vamos a ponerle unas gotitas de aceite ahí está no le vayan a poner igual tantísimo solamente son unas gotitas sale ahora pues vamos a poner lo que son las grapitas sale así es como se arma el variador bandita sale o centrífugo no sé cómo lo conozcan ustedes dale ahora vamos a ponerlo miren le ponemos aquí que me quiso banditas sale miren y el bujecito miren ya está todo lavadito ya todo bien padre sale bandita ahora que más ahí está miren ahora pues ya nada más si esto no este este su ronda más su tuerca y lo apretamos bien 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 ahorita sale ahora que más aquí ya tenemos la bandita miren es una banda de marca bando bueno la marca bando es una banda muy buena y esta es hermana de bando mttc o mate y si no sé cómo la conozcan ustedes y si es una 7 43 miren 7 43 bandita sale es la que lleva esta moto sale miren cómo se pone esto esto es muy fácil miren 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 y aquí tenemos el closet miren igual todo lavadito todo súper padre vale miren sale bandita bien chido one Bien padrísimo Vamos a echarle aquí kimiquito bandita Para que quede super padrísimo Ok Ahí está Vale Ahora que van a hacer ustedes bandita Esto miren Vean eh Esto es muy fácil bandita Vean esto es pero demasiado Demasiadamente fácil Ustedes van a agarrar esto Van a hacerle así Van a alzar esto Y ya bandita nada más ustedes La voy a poner acá Sale Ahí está Ya vieron Y así de fácil y de rápido bandita Sale Ahora nada más esto aquí Esto aquí Y se va a apretar Déjenme apretarlo Y ahorita le echamos a andar para que vean Para que chequen Como ya va a quedar Sale bandita Permítanme tantito Permítanme Ahí está Ahí está bandita Ya vieron Sale Ahora nada más Vamos a darle Vamos a arrancar A ver que onda No Vamos a arrancarla Ahí está Eso que suena bandita Pues son los Esto Estos tornillitos Y todo esto No miren Todos estos tornillitos Sale Pues ya quedó Hay que darle unos marchazos Para que se ajuste bien la banda Apriete Y para poder poner la tapita Sale Déjenme poner la tapita Se pone tal como se quitó Bandita La ponemos Ponemos los tornillitos Y ahorita probamos Sale Sale bandita Pues regresamos Y así continuamos Pues ahí está Ya me parece Ya me parece que ya quedó Sale Miren Ya pusimos todo Su tapita Ya su pedal Todo Su pedal de arranque Todo bandita Miren Pues ahí está Esta bonita Ven No Ya quedó bandita Vamos a ver Entonces ya saben Cuando vayan ustedes En la carretera Y de repente Les deje de caminar Bandita Como que escuchen Que Pas Ruen algo Su banda Sale Y siempre Siempre chequense Lo que son los rodillos Su variador Todo Todo Sale Entonces recuerden Que este evento Axus Es banda 743 Eh bandita Ahí está Miren Ahí está Miren Ya bien padrísimo Pior que nuevo Pior que nuevo Bandita Ahí queda Ahí está Todo perfecto Todo en la normalidad Sale Ahí está bandita Pues ahí quedó Sale Me parece que de mi parte Sería todo Entonces Conclusión de esta motito Pues fue su banda El rodillo Sale Que banda lleva Es una medida 743 Sale bandita Y por los rodillos Son rodillos para el variador De motonetas Esos si son estándar Son todos de la medida Igual Sale Entonces cuando los vean Así cuadros Cambiencelos Porque igual Por eso Llega a reventar las bandas Y no corre Como debe de ser Sale bandita Miren Sale Pues ahora Le bandita Me parece que de mi parte Sería todo Esperemos si les haya gustado Me hayan entendido Y haya sido De su agrado Pues muchas gracias Bandita Y pues nos vemos Para el próximo Video Y todo Sale Bye bandita Gracias Y un saludo Especialmente Para esta bandita De Itabikers Bye bandita Gracias Hasta luego Bye Bye bandita Bye bandita Bye bandita Bye bandita Bye bandita Bye bandita Bye bandita